Erick Freddy Aguilar Cárdenas alcanzó una sentencia de 60 años en prisión al ser encontrado culpable por el juez cuarto penal del feminicidio de su ex cónyuge Rubí López Hernández. La sentencia también contempla que el criminal pague la suma de 145 mil 470.60 pesos por concepto de reparación de daño y 51 mil 129.54 pesos por concepto de multa. El sentenciado tenía siete meses de vivir separado de la mujer, pero ni así la dejaba tranquila. La acosaba y celaba constantemente. El 12 de octubre del 2013, el hombre fue a buscar a su expareja hasta el domicilio ubicado en la privada de Juquila, en la colonia Gelaguetza, en Santa María Zompa. Le hizo reclamos por haberla descubierto platicando con otro hombre. La furia de Erick no tuvo límite, se apoderó de un cable y con este comenzó a asfixiarla hasta que ella se desvaneció. Rubí murió dos días después en el Hospital General Aurelio Valdivieso y su asesino fue detenido posteriormente. Durante el proceso penal no logró desacreditar las pruebas en su contra, por lo que el juez lo declaró culpable de feminicidio, hecho por el cual deberá de pagar con 60 años internado en prisión. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.